El viernes pasado en la ciudad de Chihuahua, familiares, amigos, colegas y activistas se dieron cita en el lugar conocido como la Cruz de Clavos, frente a Palacio de Gobierno para rendir homenaje a Miroslava Bridge a tres meses de su asesinato. Asistieron Jan Yarab, representante del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, quienes colocaron una ofrenda floral en el lugar. El periodista Rolando Nájera, quien colaboraba con Bridge en la agencia Mir, recriminó que a 90 días del asesinato de la corresponsal de la jornada en Chihuahua no se haya concretado la promesa del gobernador Javier Corral para dar con los responsables. Hoy se cumplen tres meses de aquella promesa gubernamental sin un resultado claro ante la opinión pública. La Fiscalía General del Estado asegura haber realizado una exhaustiva investigación para dar con el paradero de sus asesinos, de quienes se presume ya están identificados. Hoy exigimos que esa investigación no haya sido en vano, que el despliegue de recursos, incluyendo la recompensa que se ofrece, lleven a dar con el paradero de los responsables de este acto inhumano. El mecanismo de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, al que un gran número de colegas chihuahuenses están adheridos, ha demostrado ineficacia en todos los casos. La alerta temprana decretada por Gobernación Federal para Chihuahua llegó demasiado tarde y no es una garantía de que ya no se derrame más sangre de nuestros colegas. Jan Yarab, de Naciones Unidas, reconoció el papel de Miroslava en la sociedad no solo de Chihuahua, sino de todo México y llamó a romper el círculo de la impunidad. Miroslava Bridge, una periodista extraordinariamente valiente, una verdadera defensora de derechos humanos de los pueblos indígenas y de otros grupos de la población que necesitan protección de derechos humanos. Para mí tiene esta situación también una dimensión personal. Cuando estuve, visité por la primera vez Chihuahua en los finales del año pasado para el aniversario, décimo aniversario de Sedén. Estuvimos en un pequeño ritual aquí en la Cruz de Clavos y después me entrevistó Miroslava. Y nunca me pasó a pensar. Estoy aún en choque que después, segunda vez cuando estoy aquí es para homenajear a propia Miroslava que se volvió la próxima víctima. Debemos superar esta cultura de impunidad en México y quiero prometer que la oficina del autoconvencionado va a continuar a trabajar con la relatoría para la libertad de expresión del sistema interamericano. A su vez, Edison Lanza, relator de la CIDH, coincidió con lo dicho por Yarad y se comprometió a estar vigilante en este caso que definió como emblemático. Quiero hoy honrar la memoria de Miroslava Bridge y sumarme a este merecido homenaje, reafirmar y subrayar que Miroslava es una de esas héroes del periodismo y que su asesinato, además de privarla de una extraordinaria vida al servicio de los demás, también ha privado a toda la sociedad de Chihuahua y a toda la sociedad mexicana, de su derecho a recibir información sobre los asuntos de interés público más importantes de la nación y también por informar valientemente de justamente aquellos grupos del crimen organizado que quieren o que infiltran a nuestros estados, al sistema político, a los aparatos de justicia, etc. Quiero cerrar este homenaje afirmando y asegurándoles a todos ustedes que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Listas Humanos va a seguir vigilando y exigiendo justicia en este y en todos los casos vinculados a los asesinatos y amenazas y ataques contra los periodistas. Pero este es un caso emblemático y por lo tanto nuestro compromiso es el de seguirlo mucho, mucho, mucho más de cerca y exigirle a la Procuración de Justicia de este país que cumpla con su obligación de investigar el caso, de investigarlo siguiendo la línea lógica de que su muerte obedece a una represaria por el ejercicio del periodismo. Por último, les comento que ese mismo viernes el diario El Universal dio a conocer que la Secretaría de Relaciones Exteriores respondió afirmativamente a la solicitud para que relatores especiales de la ONU y la CIDH sobre libertad de expresión visiten de forma oficial México a fin de examinar las condiciones para el ejercicio del periodismo. Esta información fue replicada por Edison Lance en su cuenta de Twitter, sin embargo, no ha sido confirmada desde la Cancillería mexicana. Para Aristegui en Vivo, Laura Barranco.